Bienvenidos a un gameplay de Mario Kart Double Dash de GameCube Si, de GameCube, por que no? Un juego de GameCube, por que no? Esta bien, no? Siguiendo con la linea de los juegos de GameCube que voy a empezar a subir A veces se ve, pero no es así No hay opciones El sonido Salvando, guardando Ok, vamos a jugar una carrerita Gran Prix Vamos a jugar con, a ver Un Waligi Pitches Ver Aceleración Aquí A lo mejor en el Yoshi Guardando los coches, no? Parecen coches Aquí vamos a jugar en la primera En la primera de estas Que vamos a seguir Aquí el timing es diferente De hecho no he jugado mucho de esto Son las primeras veces que juego Mario Kart Double Dash De hecho el derrape es diferente eh De hecho el derrape es diferente eh Aquí primero sale este, de color rojo Y despues De color rojo Ay wey, ay Y despues sale del color de Azul Nooo Se me barre mucho el cargo Pensa que es mejor Mejor teknis Que vamos Oh, Daisy va ya con Wario Que coincidencia Ah, carajo No vi que estaba ahí Vamos, bitch, súbete No te pases, de veras Ok, nadie me ha golpeado Porque mis corazones siguen ahí De hecho, Walidji es uno de mis personas favoritos de lo de Mario De hecho, ahí lo hubiera puesto No, ¿qué haces? No Está chida esta pista Que todos se encuentren cuando vengan y vayan, pasen por ahí De hecho ya regresó ¿De hecho? ¿Por qué digo de hecho? De hecho, siempre digo de hecho Esta ya regresó en el... En la versión de este de Mario Kart Ahí está la versión remasterizada de este Bueno, la reversión de esa Aunque puede que venga en el siguiente DLC de Mario Kart 8 Esta está en el Wii Aunque es diferente De hecho, aquí sí pueden... Otra vez con el techo Bueno, pues pueden apreciar Que en el fondo Ya este yate Es el yate Es el yate de Daisy De otro circuito Que regresó en el Mario Kart 7 Nooooo Ahí soy pésimo De los Mario Kart en donde soy pésimo pésimo Este es uno de ellos El otro es el 64 Y el otro es el Super Nintendo Y el otro es el Super Nintendo Oh dios mío, soy pésimo Y casi todos los Mario Kart A excepción del Mario Kart Deja del Mario Kart Win Adelante ya soy mejorcito Jugando Pero ahora está Ya que son más fáciles para... Más público Oh dios mío O sea, se quemó Se quemó pinche Y me hizo gritar A la vez que le dieron un rayo O sea, la flama del Luigi Que... Que va enfrente de nosotros Jeje, me voy a guardar eso ya No, no Ya le dimos Ya le dimos A ustedes les usare un juego donde Wario y Wario y Wario y Wario se salieran O sea, fueron las personas principales O sea, un juego de la saga de Wario Vamos a salir a Guadaluigi. No, me ganó ese cabrón. ¿Por qué? Hubiera lanzado la pinche bomba. ¡Pum! Vale, caca. Sí, porque Guadaluigi solo ha salido en un juego de deportes. Y hasta ahí. De hecho no salieron en Mario Kart 7. O sea, pusieron una abeja gorda, pero no pusieron a abuelita. Ok, entonces, ¿cómo es el timing de aquí? ¿Alguien que me diga, por favor, en los comentarios? ¡Ey! Se oprime antes de que justo falten 3 segundos para... Para que se mueva, ya saben. ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Qué bueno! Ok, alguien disfrutó con Aopa. Este también regresó en el Mario Kart... DS. Muchos quieren, o querían que regresara en el Mario Kart 8. Por si no, gráficos y todo se pasa, imagínselo. Imagínselo que en el DLC te digan... ¡Ey! Mire quién está de regreso. Y te digan... ¿Qué pedo con mis honguitos? ¡Yo tenía 3 honguitos! ¡Qué pedo! No vi cuando se fueron. Me gusta porque es un lugar cerrado y se pone muy hardcore. ¡Pero imagínense esto! ¡Ese escenario remodelado con los tráficos de... ...de marcar 8! ¡No! ¿Por qué? ¡Muerte! ¿Otro? No, no. Muy lejos. Tal vez sí, pero ha dado varias botas. ¡Dios! 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 ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Oh, yay! ¡Dios! No me acostumbro todavía al movimiento del patrón. Ah, ya me van haciendo de ahí. Next course. Replay. Desierto seco. O desierto seco en Latinoamérica. No agarré nada, en serio. Luego así me voy, carreras completas sin agarrar nada. Este está en Wii U y es muy diferente. La problema es que fue esto aquí. Digo, oh, es muy diferente al Wii U. Ok. Nooo. No te voy a ir por ahí, no te voy a ir por ahí. Aquí si te cae, sí pone esto. No hay forma de salir, no hay forma de salir, dije. Como que estamos muy cerraditos. Hay otra cosa que cambia al pasarlo a la otra, a transformarlo a la versión. Es que cambian varias cosas. Por ejemplo, el tamaño de las vistas. Esta está diseñada para que vayan 8 combatidores. Pero en la versión de Wii U, la arreglaron para que compieran 12. Y no hace este tornado. Pinche plátano enojado. Están muy concurridos. Están muy concurridos estos pinches escenarios. No, sal, sal, sal. Ahí está. Pinche... Cabrón. Aquí es el desierto este, donde está un laguito donde pueden entrar. Un cambio con los años, ¿no? Oh, Dios mío. Apenas la entrega pasada. No, hace 3 entregas. No había nada en un desierto desértico. Ya hay un oasis aquí. Oh, Dios mío. Explosión se logró. Disobedecia que hay un én représico. No, no. Sal, 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 sal. Yaameu. Dios. Eso se lo quitaron con la versión de Wii U. Todos empezaron rebasando, no puede ser, no, no chingados, para que quiero una caja de... Ya me ganaron, perdí mi liderazgo. ¿Monto? Sí, sí. ¡Noooo! Apenas iba a agarrar algo para recuperarme. Me han quitado todo en lo que creía. ¡Ah! 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 ¡Qué vibre! Esto es lo que extraño en la versión de Wii U de Mario Kart 8, la ceremonia. Porque no hay una ceremonia como tal. Nada más te ponen clips pequeños de tus carreras. Pero no te ponen una ceremonia así, pinche con así. ¡Ah! Todo fue la era. Quiero ir primero, chiquen segundo. Y yo en tercero. Una premiación ahí donde sale la copa. ¡Tum, tum, tum! Solo te ponen una pinche copa así de... ¡Ah! Sí. Toda más. Bien, pinche, chiquito. Vamos a ver. Vamos a poner mis iniciales. ¡Raaaaa! ¡Ahí está! Mis iniciales ahí están. A ver quién... ¿Quién le interesa saber cuáles son mis iniciales? ¿Por qué? ¿Por qué son mis iniciales? ¿Por qué son mis iniciales? ¿Por qué son mis iniciales? De Mario Kart Double Dash. Mi primera vez que juego en Double Dash. Bueno, no la primera. Sino de las primeras veces. No... No lo pude probar. Yo no tenía ningún Gamecube. Me invitaron una vez a jugar Gamecube, pero... Después cuando dije... ¡Ah, que ya llegué! Dice... ¡No, me robaron! Ok. Denle like. Compartan favoritos. Si quieren más, comenten en los comentarios. Si quieren más gameplays de Mario Kart 8. O de otro... algún otro juego de Gamecube que quieran. Y... Voy a ver qué puedo hacer. Nos vemos en otro gameplay. De alguna otra cosa. O tal vez de esto. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.